Si nos referimos a lo que decía, a lo que consideraba Juan Domingo Perón que era el peronismo, Kiener no es peronista. Kiener es un tibio desarrollista. No es ni un industrialista en general, los desarrollistas son industrialistas. Kiener viene de una provincia donde no tiene industria. Su mayor concepción de desarrollo es la de vender inmuebles o comprar inmuebles o hacer negocios con los minerales o con la tierra pública. De ninguna manera es un hombre que tiene luces o visiones estratégicas sobre cualquiera de estos temas. ¿Vos crees que puede ser peronista alguien que después de seis años está gobernando los Kiener y todavía la Argentina tiene el 40% de los trabajadores en negro? ¿Cómo es? Proyecto Sur no tiene nada que ver con la demagogia. Proyecto Sur hace varios años, quizás es la única fuerza que se ha puesto a estudiar un proyecto alternativo para satisfacer las necesidades de los 40 millones de habitantes sin depender del crédito o la deuda externa. Es decir, a partir de los recursos que tenemos en nuestro territorio. Por eso lo primero que descubrimos es que recuperando los recursos naturales, el petróleo y el gas esencialmente, que fue la otra pierna o pata que llevó al cuerpo nacional en su desarrollo, una fue el campo, la otra fue el petróleo y el gas, a lo largo del siglo XX, esa inversión cuantiosa le permitió a la Argentina desarrollar el plan siderúrgico nacional, las represas hidroeléctricas, el plan aeronáutico, miles de kilómetros de caminos, crear y desarrollar ciudades en la Patagonia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una renta de 25 o 30 mil millones de dólares anuales. Si yo le subo al petróleo el gas y le subo la gran minería, todos son bienes y recursos estratégicos no renovables, no vuelven a crecer como el maíz o la soja. Si no, es imprescindible una fuerte inversión en educación y en salud, asistencia social, salud y educación. Nosotros estamos en plena era del conocimiento de la revolución científico-técnica, que exige capacitaciones especiales. Entonces, en este momento donde nosotros deberíamos estar dando respuesta a la capacitación y el conocimiento intensivo de millones de jóvenes, el sistema educacional nacional es lamentable. Proyecto Sur que propone, y propone la enseñanza nacional, la unificación de los programas de enseñanza y que el Ministerio de Educación asuma la reconstrucción del sistema educacional con los colegios nacionales y la unificación de programas en todo el país. Pero el segundo punto, tan importante como este, es la doble escolaridad. No se concibe la escolaridad del medio turno como se está realizando en la Argentina. Nosotros proponemos una fuerte inversión en educación para financiar la doble escolaridad que los muchachos, los chicos pasen el día entero en la escuela, almuercen en la escuela, tengan merienda en la escuela y que tengan esa doble escolaridad permite una capacitación de acuerdo a las exigencias que está demandando hoy la revolución científico-técnica. Idiomas, computación, especialidades técnicas, mayor desarrollo en un deporte, iniciación en lenguajes artísticos, los comunicacionales, etc. La otra cosa es salud. Acá hay que multiplicar los hospitales y sacarlos a la calle. Todavía hay un alto índice de muertes en la Argentina, evitables. Muertes por desnutrición o muertes por falta de asistencia sanitaria. Y todavía hay algunos millones de argentinos que no tienen agua potable ni cloacas. Que viven en poblaciones infectadas. Que no hay ni quien haga los análisis o el control de esas aguas. Y hay funcionarios que en el punto te dicen pero yo no veo que la gente se muera por esa agua. En las poblaciones aledañas a los grandes conglomerados mineros o petroleros. ¿Cómo que no ves que se muere? No querés verlo. Nadie se muere por tomar un vaso de agua. Pero después de dos, tres, cuatro años de estar tomando aguas que llevan una dosis de metales o de mercurio, de arsénico, hasta cianuro, por supuesto, es donde aparecen en esas poblaciones casualmente un alto índice de cánceres, de abortos, de hepatitis, de enfermedades nuevas y de diabetes. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con la desaparición del Estado. Y nuestra acción tiende a ser, tiende a unir, a unificar, no a amontonar, no a amontonar esta enorme confusión que nos tiraban, nos proponían en estos meses, todos juntos, deben ir, todo el centro izquierda, todo el progresismo. ¿Quién es el progresismo? El progresismo era Ibarra, que hizo práctica de la mentira, hasta la payasada esta de los videos, lo hizo siempre. Apoyó a Cabal, apoyó a todas las causas. Yo lo conozco bien porque yo fui fundador del Frente Grande y él siguió todo el derrotero del otro, gran mentiroso, Chacho Álvarez. Entonces, el otro, ¿qué le hagan a decir a Carlos Heller? Alguien que fue comunista toda su vida y no tiene ni la dignidad de reconocerlo. Y dice, nunca fui afilado comunista. Berto López decía, que el peor delito no es ser banquero, sino crear un banco, fundar un banco es una cosa inconcebible. La Argentina tiene la originalidad de haber fundado un banco comunista que opera como los bancos capitalistas y lleva como candidato no un obrero comunista con todos sus ideales, sino un banquero. Y ese es el banquero de Kirchner. Deplorable que una fuerza del cambio social llena de ideales se sume al momento de la peor caída y degradación del kirchnerismo que trenza con lo peor y la peor delincuencia del PJ para enfrentar una elección porque no le quedan candidatos deplorables. A vida es para valer A vida es para llevar Vinicius velho Saraná Aplausos